de errores cuando comenzamos siempre el video, siempre, siempre que se comienza el video es cuando tenemos esas dificultades. Bueno, teníamos ese tema controversial, el por qué nosotros lavamos. Muchos comentarios llegaron y les agradezco a todos y cada uno de ustedes que mira nuestro contenido, pero repito, permítame el punto de réplica. Ese punto de réplica es el siguiente. ¿Por qué nosotros lavamos todos y cada uno de los materiales antes de comenzar a armar? Primero llega el material, lo descargamos y enseguida lo que hacemos es lavarlo después de cortarse ese material. ¿Por qué? En el caso, y te voy a hablar en lo particular de este proyecto, este es una mesa del tipo comedor fabricada con material en tipo PTR, calibre 11 en esta ocasión, porque lo que necesitamos es bastante carga, ya que va a llevar una cubierta de granito en la parte superior, que va a pesar aproximadamente unos 200 kilogramos esa mesa de granito. Entonces, este PTR es calibre 11 por ese motivo, para que cargue la cubierta y no tengamos problema alguno en su defecto de que, híjole, ya se abrieron las patas, que ya se pandió, que ya etc, etc. La placa de soporte que va a cargar esa cubierta de granito, pesa aproximadamente 200 kilogramos. Imagínate nada más, 200 kilogramos. Bueno, ¿por qué lavamos el material? Yo sé que hay muchas sustancias que bien podemos utilizar para poder sobrellevar y hacer la correcta limpieza. Podemos utilizar gasolina, que aproximadamente ahorita aquí en la Ciudad de México está alrededor de unos 22 pesos el litro. Podemos utilizar solvente, mejor preferente, pues del tipo estándar, pero el promedio ahorita aquí en peso mexicano está sobre los 42, 44 pesos mexicanos. El tipo estándar. Imagínate nada más cuánta inversión vas a tener tú para poder hacer esta correcta limpieza. Mi defensa es, a mí no me gusta estar con las manos todas puercas, todas asquerosas. Al momento de que tú estás manipulando el material sin una previa limpieza, vas a inclusive tener tus ropas bien asquerosas, bien negras. Por tal motivo, pues hasta tu control de calidad te va a echar de la casa o lava tú tu propia ropa, porque va a quedar muy puerca. Entonces, son varios factores por los que yo menciono eso. Ahora, ahora sí que el principal factor es que yo estoy trabajando o me ubico aquí en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, mi amigo, no es un clima húmedo, tampoco es un clima cálido, pero mucho menos es un clima que pueda afectarnos al 100% el trabajo o que vaya a ocasionar una oxidación tremendamente a nuestros materiales. Entonces, a lo que yo voy, mi compañero amigo, es que tú debes siempre detener y prever esa parte. Y para mí, pues es mejor lavar al 100% los materiales, como yo siempre lo menciono aquí, desinfectarlos. Yo sé que no es la palabra idónea, eso ya lo sé de antemano, pero es una manera vulgar, vamos a llamarle de esta forma, de insinuarles a ustedes que los materiales, mira, ahorita yo le puedo pasar mi mano y no me queda tan negra, como si el material realmente estuviera puerco. Este es PTR y viene con una cubierta de grasa bastante fuerte, bastante penetrante y se impregna en todo lo que tú agarres. O dime si no te ha tocado trabajar con material del tipo PTR y te pasa lo que yo te menciono. Si tú lavas, y yo sé que también muchos comentarios me van a decir, oye, tú sí, pero sabes que lavas antes del armado, o sea, antes, después de cortar tu material, comienzas a armar con material limpio. Y cuando vas a pintar, ¿qué? Ya nada más lo limpias y todo. No, mi amigo, se vuelve a lavar. Y se vuelve a lavar. Ahora, otras personas me insinúan y me refieren mucho, es que estás desperdiciando mucha agua, créeme lo que no. Porque ya sea dos cosas. Uno, usamos la hidrolavadora de nuestros amigos de Weston o, en su defecto, te han presentado siempre que nosotros lavamos un proyecto, hemos utilizado la pistola aplicadora de Body. Esa pistola aplicadora de Body te va a funcionar para eso, para que tú puedas evitarte ese gran malestar y realmente tú puedas tener un buen trabajo óptimo sin desperdiciar el agua. ¿Cuánto nos vamos a gastar en esto? ¿Cuánto nos vamos a gastar? Por ejemplo, hablando de esta mesa, alrededor de 10, 8, exageradamente 10 litros de agua te vas a gastar en lavar al 100%, pero lo mejor y lo más importante es que te va a quedar sin ninguna impureza. O dime si no te ha pasado que de repente cuando tú empiezas a aplicar tu pintura de repente se empieza a craquear o se levanta o simplemente le pasas el dedo y se va a la pintura. ¿A qué crees que se deba eso? Pues a esto, precisamente a la falta de la limpieza. Por eso es importante que tú laves todos tus materiales. Bueno, el tema de hoy va a ser ese, va a ser controversial y darle seguimiento, por supuesto, a nuestro proyecto de mesa. Vamos a bajarla porque estar trabajando también acá arriba en el aire, pues no es tan conveniente, no es tan correcto. Entonces lo que vamos a hacer, pues es eso. Ya no vas a tomar el otro. Entonces, mi compañero amigo, por eso es importante lo que yo te comento. Y pues acompáñame a lo largo de este corto video donde te voy a presentar el seguimiento de este proyecto, también recordándote que estamos tomando seguimiento de todo y cada uno de esto para que de esa forma tú puedas replicar este proyecto sin problema en tu taller. Este es una mesa para comedor que fácilmente, a mí se me fueron los pies y bien feo, pero este comedor es como para que tú lo vendas y te lo he insinuado ya en otros videos, de mínimo en unos 9 mil pesos, 10 mil pesos mexicanos. Yo lamentablemente, digo lamentablemente porque en su momento lo a mí sencilla, ya llevo varios días de trabajo primero allá adentro, más el tiempo que se ha aventado mi señor padre haciendo los cortes, lavando el material y todo eso. Ya nos sobrepasamos en tope. Entonces, ya tenemos más o menos una inversión de aproximadamente ya 5 mil pesos y yo cobré 6 mil 800. Imagínate nada más, estoy teniendo una ganancia de 1 mil 800 pesos. Bueno, algo que sí tú tienes que tener pero bien presente es lo que te voy a decir a continuación. Una nunca pierde hasta que sales poniendo de tu bolsa. En el momento que tú empieces a poner de tu bolsa, pues ahí yo ya puedo decir que ya estás perdiendo. Afortunadamente nosotros aquí nos estamos divirtiendo haciendo este proyecto porque estamos también aprendiendo y viendo esa parte vertical. Y por ende motivo, mi compañero amigo, pues yo te voy a pedir eso. Hagamos conciencia en más o menos referir cuánto tiempo nos podemos hacer un proyectito. Bueno, estoy esperando a que pongan allá la otra, vamos a transmitir también ahí les encargo. Si no nos siguen todas las redes sociales, pues vayan, síganos en todas las redes sociales en que estás. Bueno, entonces vamos a bajar esto. Vamos a... No, ya ponlo de una vez. Sí. Vamos a bajar esto. Le voy a quitar primero que nada todas las prensas. Para de esa manera poder bajar. Ahorita pues nada más está igual, mi señor padre, de este lado. Ya también en espera para poder hacer, pues bajar esta pieza ya de aquí. El tener la mesa de trabajo nos ha apoyado demasiado, demasiado, demasiado. Ahí déjalo. Demasiado, demasiado. Porque nos sirve de plancha para que esto esté completamente parejo. Y no tengamos el problema de que ya se nos está torciendo o demás. Entonces, por eso es importante tener eso bien claro y presente. Listo. Se retiran las prensas. Quítela todo. Vamos a hacer limpieza para que quede únicamente la mesa al desnudo. Y vamos a bajar esta mesa allá abajo para poder esmerilar de manera correcta. Porque todavía nos hace falta darle esa presentación. La soldadura que aplicamos fue alambre sólido en punto 35. Punto 35 es lo que ya estamos aplicando en alambre sólido en proceso MIG. Y pues de esa manera, mi compañero amigo, es como ya estamos dándole seguimiento a nuestro proyecto. De este lado les doy la bienvenida a todos nuestros amigos de TikTok que ya están presentes. ¿Cuánto creen que pesa en promedio este proyecto? Bueno, ahí les voy a pedir que me vayan escribiendo en su comentario. Nos llevamos aproximadamente 5 metros de PTR en calibre 11, 3x3 en calibre 11. Y son dos placas de 20 centímetros por 70 en media pulgada. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser bajarlo para darle vuelta o para empezar a esmerilar ahí en la parte de abajo. Que bien aquí podríamos esmerilar una parte, pero la verdad es que podríamos raspar o dañar nuestra mesa. Y no es lo correcto porque la mesa debemos de cuidarla. Y por tal, pues vamos a tener que bajar el proyecto. Al final de cuentas, el armado ya se cumplió aquí arriba en nuestra mesa. Vamos a bajarlo para de esa forma poder trabajar. Ahí está, mira, mi señor Padre Bink que lo cargó. Ahí la tenemos. ¿Quieres para acá? Ahí ya se puede apreciar como tal, cómo es que se ve. La cubierta de la de esta va a tener 1530 y de un lado y de este lado tenemos lo mismo, por 70 de ancho. Eso es lo que vamos a tener en sus medidas finales. Sin embargo, la cubierta como tal va a tener 80 centímetros de ancho por unos 60 de largo. Este es una mesa comedor exactamente para ocho personas, tres, tres y uno de cada costado. Estamos hablando de ocho personas. Son las que van a trabajar aquí, más o menos. Entonces, vamos a pasar el amolador para irle dando vista a presentación a nuestro público. proyecto, el disco que estamos usando es un disco laminado en color rojo, mejor conocido como disco cerámico, del tipo cerámico, en un grano en esta ocasión 180. Es el que estamos ocupando para poderle dar ese fino acabado. Entonces, pues vamos a esmerilar. Sí, mi amigo, de hecho, el proyecto está de esa forma. Se podría decir que esto aparentemente se ve recto, pero en realidad tiene un ángulo de aproximadamente 15 grados es lo que tiene. Aquí, mira, te voy a poner esto, como va a estar hasta afuera, realmente no te estorba. El PTR no te estorba porque está separado. Recuerda que la mesa, aquí tenemos 70 centímetros en placa, pero en realidad vamos a tener 75 u 80 centímetros. Los 5 centímetros de cada lado va a tener 80 centímetros de largo, de ancho, perdón, por 1,800 de largo. Entonces, eso es lo que va a tener nuestra mesa. Aún nos hace falta, aquí nuestro piso no es derecho, ustedes lo saben. Mi piso es completamente irregular. Entonces, por tal motivo, pues lo que me hace falta, pues es darle un mejor, una mejor terminación. En la parte de abajo va a llevar unos regatones que vamos a colocar ya al final. Ahorita lo que quiero es primero esmerilar lo que tengo a la vista, darle la presentación. Cabe mencionar que la parte de arriba de las placas ya se soldaron y tienen media pulgada de espesor la placa. Sin embargo, mi amigo compañero, a pesar de que le eché yo soldadora del tipo MIG, pasa que se pandearon las placas. Entonces, acá mi señor padre ya sacó la dobladora de tubo, que es la que normalmente siempre ocupamos para hacer este trabajo. Y vamos a jalar, provocando una tensión de la parte del centro hacia abajo. Y esto lo vamos a jalar hacia arriba, porque se pandearon ligeramente. De un lado, por ejemplo, de este lado se llegó a pandear medio centímetro. O sea, 5 milímetros se pandeó. Increíble, la verdad. Aparte, desde que se hicieron las perforaciones en la placa, me percaté yo y bastante que la placa viene muy dulce. Está muy bien la placa. La verdad es que luego de repente uno compra el material y viene bien acerado o viene muy templado o en su defecto viene ya muy duro. Y vamos, no se puede inclusive hasta perforar, te cuesta mucho trabajo, pero la placa, pues felicito al proveedor porque muy buena placa. Lo malo es eso, que desafortunadamente ahorita aplicarle y soldadura no tan pesada se terminó pandeando. Imagínate nada más lo que son las cosas. Bueno, pues mi amigo compañero, pues vamos a pasarle el amulador para irle a darle presentación. El trabajo del esmerilado de acá arriba lo vamos a dejar pendiente muy al último después de haber enderezado. Si yo lo hago ahorita, empiezo a debilitar la misma soldadura y si le metemos presión se va a terminar quebrando. En la parte de abajo no tanto porque no creo yo que haya afectaciones. Sin embargo, pues lo tenemos que hacer sí o sí. Y eso es también para irle dando la vuelta y que tú vayas cachando la forma de esta mesa que está bastante rara, bastante extraña. Y repito, aproximadamente ya 5 mil pesos es lo que lleva invertido. Se viera tan sencillo. Yo lo vi sencillo y así a ojo de buen cubero di esa cotización 6 mil 800 pesos. Y yo dije, pues está re bien, salimos entre materiales a cálculo, pues es lo que me lleve. Pero en realidad, imagínense, 900 pesos cada placa. Llevamos dos, son 1 mil 800 pesos. Y 1 mil 700 pesos del PTR, que fue lo que costó, más súmale consumibles, que en este caso tuvimos que adquirir un rollo de 15 kilos en MIG, alambre sólido, también de 1 mil 400 pesos. Entonces, si tú le sumas esos gastos, yo sé que no se va a acabar todo el electrodo, toda la soldadura. Eso lo sé y me va a quedar aquí en el taller. Sin embargo, pues eso ya son ganancias paradas en stock, que no te producen más que nada hasta que vayan fluyendo y saliendo esos materiales. Entonces, este proyecto, tú lo vas a encontrar, de hecho, en Mercado Libre, arriba de 12 mil 500 pesos mexicanos. Y en la página oficial creadora de este tipo de diseños, el costo está sobre los 19 mil pesos mexicanos. Para los 6 mil 800 que yo cobre, digo, hay una gran diferencia. Cabe mencionar que de la misma manera, si yo tuviera una producción de este tipo de mesas y me hubieran encargado en vez de una, cinco piezas, salimos muy bien con 6 mil 800 pesos. Sin embargo, solamente nos encargaron una y las contras es lo que yo te menciono. Entonces, ahí es donde uno debe de tener ese callo para que tú empiezas a practicar y a tener en cuenta una, la pérdida de tiempo, porque yo me llevé tres días haciendo el dibujo, cuatro haciendo el case de los cortes. En realidad fueron cuatro días y mi señor padre de este lado se llevó un día cortando el material y lavándolo y todo. Estamos hablando ya cuatro días de trabajo de dos personas, o bueno, en realidad cuatro días de trabajo de un oficial. Eso es bastante. Súmale otros 500 pesos por jodido por día. De cuatro días estás hablando de dos mil pesos. Independientemente que haya sido uno, dos o tres o cuatro personas, fueron cuatro días de trabajo, 500 pesos por día. Pues la verdad es que ya es un proyecto que no salió. Y lo de menos es que a lo mejor hay muchos de los que ahorita me están viendo y podrían decir, pues yo no le hubiera metido tanta enjundia, yo ya lo entrego así. Pero no, mi amigo, porque cabe mencionar, y siempre lo he dicho, que yo lo que busco es al contratante. No tanto llenarme los bolsillos de dinero. Yo prefiero ganarme al contratante porque este contratante, en algún momento alguien va a llegar a su casa y van a decir, ay, qué bonito comedor, ¿quién te lo hizo? Y esa persona va a poder referirse a mi persona con un trabajo bien hecho. Si yo le entrego las cosas a la y se va, pues esa persona ni me va a recomendar y entonces sí habría más pérdidas. Pero en el siguiente contratante, tú seguramente ya me recupero. ¿Y recuperarme de qué forma? No es más que hablar ahorita con mi contratante final y decirle, mira, yo te di el precio tal, pero en realidad este proyecto vale tanto por si te preguntan, pues hazme el favorito y diles eso, porque yo ya no lo vuelvo a dar al mismo precio, a menos de que me pidan serie de producción. Ahí sí podríamos ajustar costo. Pero mientras, vamos a hacer ruido, mi amigo, vamos a hacer ruido y vamos a esverilar rápidamente nuestro proyecto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bien, de esta manera es como ya terminamos de esmerilar las primeras partes. Ahora vamos a ponernos cómodos. Digo, yo sé que es pesado, pero al final es algo que bien, yo puedo darle la vuelta para poder esmerilar de manera correcta. Entonces, vamos a ponerle la vuelta para poder darle la vuelta a nuestro proyecto. Entonces, ya mencioné, si estamos perdiendo pesos, pues vamos a ganar clientes. Y la mejor forma de hacerlo es, pues así, que tú veas cómo es que estamos trabajando una y la otra, esta parte. A ver, escuchamos comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, ¡Suscríbete al canal! 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 Pueden ahorrar mucho tiempo mis amigos, yo pues digo ya tengo yo 41 añitos, pero imagínate si tú eres un joven de 17, de 18, de 20 años y bien te empieza a gustar este bonito oficio, pues seguramente cuando tú tengas a lo mejor mi edad vas a tener esto y mucho más todavía porque entendiste a esa temprana edad que tienes que ponerte las pilas. Vamos a aplicar soldadura mientras escuchamos comentario. Este que cree que apenas mi amigo, me apenas me y les agradezco ahí a Don Chen que nos han hecho llegar un taladro inalámbrico, taladro rotomartil inalámbrico que apenas vamos a hacer pruebas con esa herramienta. Yo soy bien sincero, siempre he estado como en contra de la herramienta inalámbrica, pero me he dado cuenta que la facilidad de poder manipular ese tipo de herramientas está genial, o sea, te vas a ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo porque ya no vas a tener que andar tirando tus extensiones de 200 metros. Y las pilas hoy en día de las herramientas inalámbricas duran bastante, me han sorprendido la verdad. De Facebook. Samir Rosas Valencia, buenos días. Muy buenos días, mi amigo. Mayo Romero, saludos, máster. Saludos, saludos, bienvenido. Hernán Mendoza, hola, saludos desde Perú. Hasta Perú, prácticas, saludos, mi amigo, gracias por estar acá. Ahora, cual sea también el proceso de soldadura que tú estés acostumbrado a usar, algo que yo te recomiendo ampliamente, mi amigo, es de que, por ejemplo, y esto lo estoy comprendiendo yo hoy en día, debemos de considerar dejar de usar el famoso bongo o la pasta automotriz. Entonces, debemos de empezar a hacer mayor conciencia sobre nuestros proyectos y empezar a hacer estos trabajos con mayor calidad poco a poco, utilizando únicamente pura soldadura. Es tan noble la soldadura que todos los hoyos que se aparecen los puedes ir tú tapando fácilmente. Entonces, rápidamente vamos a aplicarle precisamente aquí a un hoyito de soldadura. Cabe mencionar que yo la máquina que estoy usando es muy buena máquina y no me ha quedado mal la máquina. Sin embargo, mi amigo, déjame te comento, así de rápido y fácil, que este tipo de herramienta o máquina de soldar ya es muy viejita mi máquina. Y la antorcha, a pesar de que ya lleva ahorita dos reparaciones y que le he gastado, invertido bastante dinero, no ha quedado al 100%. Mi antorcha está malita, pero no he podido conseguir una nueva. Hay por si ustedes saben y conocen dónde yo puedo adquirir una antorcha compatible para mi máquina. Se los voy a agradecer bastante, porque yo estoy bien seguro que nuestra máquina está genial, pero mi antorcha ahorita de repente escupe. En vez de que salga el alambre de manera correcta, lo hace bien, pero llega un momento en donde empieza a atorarse. O en realidad, no sé si aquí es donde podríamos ocupar y me voy a poner las pilas y voy a tratar de encargar esas almohadillas lubricantes para nuestro alambre. Porque posiblemente por ahí debo de tener alguna fisura dentro de la misma línea de alimentación. Bueno, estoy echándole soldadura a los puntos que le hacen falta para poder hacer una correcta aplicación de soldadura. Y posterior, usar bien bonito todo. Ya depende el uso, mi amigo. Pero hoy en día, hoy en día la verdad es que ya es muy barata tener una máquina de proceso MIG. En realidad también eso debemos de tenerlo bien presentes, mi amigo. No es proceso MIG, debemos de olvidarnos de eso, porque así nosotros le hemos estado mencionando que proceso MIG, que proceso de revestido. Pero eso es una payasada, porque en realidad deben de tener sus nombres bien, tal cual deben de ser. Y eso es donde de repente tenemos esa cierta incertidumbre de qué me está hablando, cuál es ese proceso MMA, qué estamos aplicando soldadura con ese proceso MMA. Bueno, entre otros procesos que de verdad no es el tema, no es la clase del día de hoy. Pero sí vamos a tener, yo creo que el miércoles vamos a tener una clase donde te voy a decir, no insinuar, a decir de manera correcta los nombres de las aplicaciones o procesos de soldadura. Hay muchos, y yo estoy completamente de acuerdo, yo no soy un soldador como tal, yo soy un herrero únicamente que aplica soldadura sobre herrería. Me ha tocado hacerlo en algún momento sobre alguna IPR, alguna viga, alguna canal, algún HSS, materiales que normalmente se ocupan en bailería. ¿Qué es bailería? Bueno, pues ya es la escenografía de hacer cosas ya más grandes, por ejemplo, edificaciones ya completas, algún sector de edificio, alguna terraza, algún pergolado, etcétera. Ahí podríamos ocupar como tal bailería y tubería ya es otra cosa. Pero al final lo que nosotros hacemos aquí, y espero que tú me hagas preguntas referentes a ello, es al tema de herrería. Ahí sí te puedo decir que te voy a retroalimentar en lo más posible. En lo demás, lo único que puedo hacer es encaminarte, pero no te puedo decir tal cual que sea lo correcto, puesto que repito, yo no soy como tal, ni bailero, ni carrocero, ni tubero, ni armador, ni nada de eso que encuentras en obra, que es muy bueno. Pero yo soy más herrero relacionado al sector de la categoría edificación. ¿Qué es eso? Puertas, ventanas, escaleras, etcétera, etcétera. O bien cosas que van detrás de, ¿detrás de a qué me refiero? Que bien pueden ser bases para a lo mejor algún registro o a lo mejor los módulos para hacer la modulación interna de los pisos. También pueden ser las bases para soportar lavabos, etcétera, etcétera. O sea, puede haber mucho de ese tipo, pero casi todo mi ramo es edificación más, no como tal soldadura. ¿La debo de conocer? Sí, debo de conocer los factores, sí, pero no soy un especialista como tal. Saludos, saludos, mi amigo. Saludos, saludos, mi amigo. Saludos, saludos, saludos. Saludos, 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 saludos ¡Gracias! ¡Gracias! La máquina que yo estoy usando, mi amigo, es una Champion Hobart 250, esa es la que yo estoy utilizando ahorita, una Champion Hobart MIG 250, esa es la máquina que yo hoy en día estoy utilizando. Mira, también te voy a pedir que te acerces porque esto es lo bonito de esta mesa, el detalle aquí en punta que termina se mira genial, la verdad. No, por favor. Excelente día, Martín, ¿qué máquina te preocupa si la ahorita te odas? Este tipo de, sí, la ahorita la estoy usando yo con mezcla, esa es la mezcla que yo estoy utilizando, aquí se alcanza a ver bien claramente cómo se ve el perfilado de la unión de los materiales, no tenemos ni bordos de acá ni de este lado. Y la punta, ahí está, mira. De hecho, así debe de quedar en punta. Yo podría bolearlo para que se viera así como boleadito, pero me han encargado dejarlo en punta. Entonces, eso es importante, mi amigo, que también aprendamos nosotros a darle y concientizar sobre todo lo que busca el contratante. Si el contratante te pide algo, pues trata tú de cumplirlo al pie de la letra. Y, pues, este trabajo tiene mucho detalle. Sigamos, es dando la vista. Aquí abajo tenemos patas con tapa, que ya también previamente las hice. Las tapas son en lámina calibre 14, de esa forma es que decidí ponerlas. Únicamente les pasé el amolador de piedra de desbaste, pero aún me hace falta pasarle esa lija, ese... Este disco, vamos a pasarlo. Ya los cambié, mi amigo, tanto punta como difusor. Es más, lo único que no se pudo cambiar porque no lo había con el ingeniero al que yo visité, fue la línea de alimentación. Esa es la única que no se cambió, pero de allí en fuera, la manguera del gas, el difusor, la tobera, incluso partes de la misma antorcha se cambiaron. Pero ya es algo que tiene sobre la misma línea y está mal. Según el ingeniero, me dijo que como ya obviamente este tipo de máquina ya es muy vieja, pues está descontinuada. Y posiblemente alguna máquina nueva en marcas conocidas hoy en día, pues podría serle compatible en la antorcha para que me jale todavía bien. La dificultad de esta es de que viene todavía con dos zapatas para conectarse directamente a corriente y a tierra. Salvador Ernesto, saludos desde El Salvador. Saludos hasta 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 El Salvador. ¡Gracias! 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 Buenas tardes ¡Gracias! ¿Qué me llamó mi esposo? ¿Pero por qué lo vio pasarlo? Ah, he estado bien ocupado, señor Sí Sí, sí, sí ¿Y puede ser a mí? ¡A ver qué se dice! ¡No se lo lleva ya lo tengo gente! ¡Sí! ¡Que me lo traiga! ¿Te cuándo? ¡Mañana! ¡Sí! ¡Más o menos! ¡Como quieras! Ah, no sé. Si no, yo le paso a avisar. ¿Mejor? Sí. ¿Y se vea dónde? Sí. Si no, dése una vuelta al rato, dígale que lo traiga al rato. Mañana no, mejor al rato. Amigo, compañero, colega del ramo, te doy la bienvenida a este corto video en vivo y en directo donde vamos a estar realizando trabajos en el campo. Esto significa que en esta ocasión vamos a realizar una puerta, una ventana, un barandal, un escalero, una protección, etc. Pero, por supuesto, vamos a estarle haciendo pruebas a los equipos de la marca Weston. Por eso yo te pido que me escribas en comentarios si te gustaría conocer un equipo en particular para poder hacerle una prueba. poliuretanos ni nada. Quiero que sea todo únicamente con soldadura. ¿Por qué lo hago de esta forma, mi amigo? Porque, mira, este proyecto, en pocas palabras, se iba a pintar. Y digo, se iba, no quiere decir que yo lo vaya a hacer ahorita. Pero lo planeado era mandarlo a pintura al horno. Si yo me pongo a aplicarle poliuretanos o selladores o etcétera, o etcétera, y yo no lo hago, o sea, a lo mejor yo ya no lo mando a pasar a eso. Sin embargo, a lo mejor las personas, los dueños de este proyecto, deciden mandarlo a que le den una pintadita adicional ahí a proceso. Lo van a desnudar por completo. Lo que yo le ponga, ellos lo tienen que desnudar, o sea, le tienen que hacer una limpieza. Si yo le pongo aspersión ahorita, que eso es con lo que yo voy a aplicar, ellos al meterlo allá a los líquidos para levantar todo eso, pues también cabe mencionar que si yo le pusiera pasta automotriz o en su defecto estuviera yo metiéndole algún poliuretano o algo, pues eso imagínate cómo va a quedar completamente horrible al momento de meterlo al horno y que le echen el pigmento y lo empiecen a calentar, pues todo eso se va a levantar porque ni la pasta, ni ningún poliuretano, ni nada de ese tipo de materiales resiste la temperatura que va a pasar a través del horno al que vayan a meter este. Y peor todavía, si lo hacen en proceso electrostático, ese es todavía más todavía. La limpieza debe de ser excelente. Por eso es que es un trabajo muy delicado. Tienes que darle mucha paciencia. Que ya se ha salido un porito, bueno, lo tienes que echar. Aquí, por ejemplo, ahorita que te mostré la terminación de estos perfiles, debe de verse en punta tal cual debe de estar. Porque si tú no lo haces así y de repente a lo mejor un perfil te quedó 5, 6 milímetros o 2 milímetros girado, eso va a producirte un escalón y ese escalón se va a ver horrible. Entonces debes de ser bien pero eficaz. Yo me llevé el día sábado todo el día en el armado entre que ponía, quitaba, ajustaba, movía y demás. Y te presenté únicamente la aplicación de soldadura al final en un vivo, en un directo, también en un live. Que te invito a que lo veas, lo busques, porque es importante que tú vayas visualizando toda esa parte. Y esto ¿para qué? Para que tú te puedas hacer el trabajo más ameno cuando tú lo repliques en tu taller, en tu domicilio. A lo mejor eres un jovista pero te gustó el comedor y lo quieres replicar con mucho gusto. Yo te lo vuelvo a repetir, te paso los planos, las medidas a las que yo corté. ¿Para qué? Para que tú te evites esos tres días de estar ahí aplastado, ahí sentado, que no es nada fácil, no es nada sencillo. Ahí en la computadora, estando moviendo los giros y atrapando los casos de los perfiles. Igual lo puedes hacer, a lo mejor entrazo a piso como lo hace mi señor padre. Pero también te vas a llevar un buen rato porque tienes que hacer una plantilla. Aquí todos los ángulos son diferentes, ningún ángulo se repite. Los cortes sí se repiten, pero al tener izquierdo y derecho, vamos, de este lado, a pesar de tener el planito, se cortó el ángulo al revés. Entonces, imagínate nada más porque estamos manejando que uno es izquierdo y el otro es derecho. Entonces, no puedes tener los dos iguales porque si tienes un izquierdo y un derecho, o a ver, tú ponte el zapato izquierdo en la pata derecha o al revés. Dime si vas a caminar parejo, ¿verdad que no? Bueno, eso mismo pasa con esto. A pesar de tener los mismos cortes, debes de visualizar que tienes un izquierdo y un derecho. Eso es esencial. ¿Qué razón? Y pues bueno, mi amigo compañero, la verdad es que a mí me divierte, me agrada mucho, me divierte mucho estar trabajando. Y sobre todo, me agrada bastante que tú estés aquí acompañándome a lo largo de esta bonita travesía y ejecución de este proyecto. Ya en esta semana también vamos a comenzar a realizar una escalera de caracol con un puente. Ese también te lo voy a pedir que no te lo vayas a perder porque te voy a mostrar el paso a paso. Yo, en mi caso, vamos a ver, porque mira, en esta ocasión allá arriba donde se va a colocar ese proyecto, sí vamos a poder hacer la manipulación de la escalera. Entonces, igual te voy a enseñar, te voy a presentar la manera en la que yo armo unas escaleras del tipo caracol directamente aquí en taller. Y eso, dependiendo, porque voy a hacer el cálculo de peso, porque nuestra escalera tiene literalmente cinco metros de altura más el puente. Entonces, imagínate el peso y lo largo. A lo mejor sí cabe la maniobra allá en el domicilio, pero desafortunadamente la maniobra al momento de llevármelo en la camioneta va a ser de mucho estorbo. Entonces, a lo mejor termino haciéndolo directamente ahí en taller, pero aquí se hace la prefabricación. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, pues tenemos que habilitar todos los escalones porque van a ser 27, 36 más, 35 peldaños más menos los que caben en esa altura. Pues, mi amigo compañero, un gustazo de verdad que tú me hayas acompañado. Ya sabes, en caso de que tú no estés suscrito, suscríbete ya y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Eso es importante, la campanita, si no la pones, si no la activas, nunca, nunca te van a llegar los videos conforme nosotros los vamos subiendo. Y también te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Si el contenido ha sido de tu agravio y de tu apoyo, pues obvio, compártenos. Eso es lo único que nosotros te pedimos. Mi nombre es Edgar Castañeda. Una vez visto y dicho todo lo importante, no me queda más que decirte, nos miramos. ¡Hasta la suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!